¿Cuántos pilares hemos jugado? Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Frontierre Agente Y en este caso Os traigo el que para mí es Mi mazo favorito Del meta actual Para jugar en clasificatorias Al mismo tiempo que disfrutamos y nos relajamos Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a ello! ¡Go! Un segundito gente, que ya empezamos el vídeo Ya arrancamos, termino Termino una cosita que tengo entre manos y ya le damos Un momento, ¿eh? No tardo nada, de verdad Ya que me habéis pillado aquí viciando Quiero aprovechar, mucha gente últimamente Me está preguntando, ¿Yugo conoces algún juego Que pueda jugar gratuito También en el móvil? La verdad es que últimamente He empezado a viciar bastante al Dragon Champions Que lo tenéis aquí, a ver si conseguimos que se vea Sin reflejo, genial, ¡eh, eh, eh! Aquí lo tenéis, y debo de decir que Me ha sorprendido muy gratamente Tanto en jugabilidad, en la cantidad De héroes que tenemos y todo ¿Queréis que os hable un poquito más a fondo sobre este juego? Pues venga, que lo acerco y nos Metemos de lleno en el... ¡Oh! Antes de nada, muchísimas gracias a la gente De Dragon Champions por contar conmigo Para este vídeo patrocinado Eh, quiero hablaros de este juego, gente Que la verdad, ya sabéis que yo jamás Recomendaría nada que evidentemente No me guste, a mí primero Pero es que estamos frente a un juego que tiene un montonazo De elementos de los que a mí me molan Podemos ir coleccionando héroes Ya sabéis que soy muy fan de todo eso En el que podamos coleccionar más cartas Más personajes, más campeones Además, los podemos ir equipando Y customizando Lo cual nos va a permitir Seguir avanzando en el juego Seguir progresando Enfrentándonos cada vez a enemigos Más difíciles Entre los cuales podemos encontrar jefes Que están muy guapas Las animaciones Seguro, gente, que A estas alturas del vídeo Ya algunos de vosotros habréis dicho Hostia, Yugo Este tipo de gráficos Es que me suenan muchísimo Estás en lo cierto Yo es que desde el minuto uno lo dije Cierto hay algo Tal vez Tenemos paladín, marshal Tenemos personajes de la horda Tenemos los pandas Tenemos los elfos En especial el personaje mar A mí me gusta muchísimo Porque va con hachas duales Y luego encima Por si acaso Si necesitase más Lleva un hacha gigante en la espalda O sea, el típico machaca Te parto la cara Como la cosa se ponga complicada La música que estáis escuchando En estos momentos Pertenece al juego Debo decir que esto Junto a los diálogos Y la historia que tiene De vez en cuando Con chistacos de los buenos Produce cierta inmersión Lo cual se agradece también Para poder disfrutar del PvE Pero no solo es PvE El juego, gente Es porque podemos acceder también A arenas, PvP Y enfrentar nuestra setup Nuestro grupo de personajes Contra los de otros jugadores Cosa que yo creo que siempre Se agradece muchísimo Tener este elemento competitivo Así como la enorme variedad de héroes Para siempre poder desbloquear más Poder farmar más Y encima el propio juego Te va dando muchas fichas Monedas y ayudas Para desbloquear todo este contenido Sin necesidad de gastarte Nada de dinero Si no quieres Y encima por si fuera poco Los desarrolladores Que son gente muy amable Se han portado muy bien conmigo Han dejado un código Para que lo podáis Canjear en la tienda Aquí os dejaré un vídeo Donde veréis que tenéis que Acceder al menú Y ahí canjear el código Promocional Que es YouGoGif ¿Vale? Con tres Y También lo podréis encontrar En comentario fijado Y en la descripción Muy importante Ya que desde que publique este vídeo Solo estará disponible Para utilizar durante 30 días Y solo lo podréis Canjear antes De nivel 15 Porque nos van a dar Un paquete valorado Por 10 dólares ¿Vale? Vamos a tener monedas Vamos a tener fichas De campeón Por lo tanto Vamos a poder desbloquear Campeón gratuito De esta facción Que tanto me gusta Así que ya sabéis gente Dragon Champions Totalmente gratuito Y ahora sí que sí Vamos con el mazo En cuestión Hogar Dulce hogar He querido llamar A esta versión de mazo Muy de chill Quiero adelantar Que este mazo La verdad Es la primera vez Que lo voy a jugar En el ordenador ¿Vale? Es la primera vez Que lo voy a jugar En PC Porque es un mazo Que me gusta mucho Cuando estoy en la calle ¿Vale? Cuando no puedo estar Pendiente del juego Como ya algunos sabréis Que he comentado en Twitter En mis historias ¿No? Pues esto ¿No? Cosas de la vida Que te vas moviendo Hay gente alrededor No puedes controlarlo todo Así que Cuando no puedes prestar 100% de atención al juego Pero aún así Te apetece jugar partidas Y aún así El mazo que te apetece jugar Partidas clasificatorias Muy recomendable Gente Es un mazo Que estoy jugando Por ejemplo Cuando estoy entrenando ¿Vale? Y ya al final del entrenamiento Me toca hacer cardio Ya sea en la bici O sea en la cinta andadora Me pongo a jugar Con este mazo Porque creo que es un mazo Que puedes jugar Muy de chill Que te puedes permitir errores En una ronda En dos E incluso en tres ¿Vale? Del tipo de control Que tiene Y se me hace muy cómodo Y muy relajado Jugar clasificatorias Con este mazo Y además que da Muy buen resultado Contra todas las cositas Que se están jugando Ahora gente Incluso otros mazos De control Otros mazos de mid Otros mazos de agro Pero bueno Ahora os voy a ir explicando ¿Vale? Todos los counters Que tenemos Contra lo más spameado Primero de todo Tenemos 16 unidades 21 hechizos Tres hitos ¿Vale? Si os dais cuenta Tenemos un coste Muy centralizado En lo que son Los 3-4 de mana Podríamos decir Que es un mazo De mid range Viendo esta curva Pero para nada Gente Es un mazo Controlero Muy enfocado al lead Pues al final Como todos los que llevamos Lissandra ¿No? Tenemos dos copias De tres hermanas Una de las mejores cartas De la última expansión De Freljord Sin ninguna duda Negatizar gente Que esto nos va a venir Súper bien Contra Todo tipo de hechizos Que sean de coste bajo Por ejemplo Los agroban Podemos utilizar esto Para los fervores ¿Vale? Podemos tradear Contra esos fervores A coste 2 Y evitar que los lancen Además nos puede venir Muy bien Contra mazos de demacia Que preparen el ataque Que nos echen combates O duelos Contra las armas de afelios Que por desgracia Se sigue spameando bastante Y eso que ya tuvimos Afelios Hasta en la sopa Gente En el meta anterior Pero bueno Hay gente que No sale de ahí Por el motivo que sea Porque yo creo que Ya ha dado tiempo A estas alturas de la vida De farmearte Aunque sea un mazo Con los nuevos campeones Pero bueno Nos quedamos con afelios Hasta 2024 No pasa nada Así que negatizarnos Viene muy bien Para todo este tipo De hechizos Gente Centinela Barosano Tenemos 3 copias Es una de mis cartas Favoritas en estos mazos De Freljord De hecho tuve una versión Con islas Que también llevaba El centinela Barosano Porque me gusta mucho Eso de tener mesa ¿Vale? Para poder bloquear Y poder tradear Y de paso Que cuando muera Pues generamos una carta Toque de alarma Gente Porque nuestro mazo Tiene una win condition Muy alrededor De los campeones Así que con esto Es como si llevásemos 8 campeones ¿Vale? Vamos a robar En todas las partidas Lissandra Y vamos a robar En todas las partidas Frandel Lo normal es Terminar jugando A los dos Porque ya digo Que es un estilo De juego Que podemos jugar Un poco con el rival Sin llegar al troleo Máximo Pero casi casi ¿No? Rozando ahí el límite Por lo tanto Van a ser partidas Bastante largas Fragmento de hielo Gente 3 copias Otra de las cartas Brutísimas de Freljord Un puntito de daño A todo Coste 6 Podemos tirar 2 ¿Vale? Y hacer 2 de daño A todo Pero que sería 1 y 1 Por lo tanto Todas las unidades Con aguante E incluso el nexo Si tenemos aguante Con Lissandra Pues no recibirían Ese daño Lissandra gente Nuestra primera De las condiciones De victoria Básicamente Lo que vamos a buscar Con ella es Que haya visto Jugar esos aliados Que cuesten 8 o más ¿Vale? Para primero Generar Vigilante Coste 17 11 17 Y segundo Que cuando hayamos Invocado 4 o más Aliados de coste 8 Lo podamos jugar A coste 0 Para que al atacar Podamos destruir El mazo enemigo ¿Vale? Primera de las condiciones De victoria Luego vais a ver Como tenemos Bastante facilidad De jugar Esos aliados De coste 8 o menos La propia Lissandra Cuando entra en juego Gente deja el hito ¿Vale? Así que ese hito ¿Vale? Si es volado Si hemos visto Que haya cumplido La cuenta atrás Ya mismamente Nos va a contar Como unidad Pero no es necesario ¿Vale? Tabernero Fuente de curación Muy bueno Como antiagro Tenemos la versión También ahora De islas con surima Tenemos todos los mazos Que llevan noxus Muy buena gente Nos sirve para bloquear Unidades con temible Y nos vamos curando Avalancha Genial contra todos Los mazos de tipo agro Genial contra todos Los mazos de Twisted Fate Fit Por ejemplo Twisted Fate Afelios ¿Vale? Dos puntitos de daño Son campeones que tienen Dos de vida o menos Así que con esto Vamos a ir Metiendo mucha presión A su mesa ¿Vale? Y vamos a poder buscar Matar a varias unidades Con solo una carta Verbalbuceante ¿Vale gente? Llevamos una copia Para buscarnos Los tochetes del mazo ¿Vale? Unidades con 5 más de poder Que ahora veremos a continuación Desfiladero maldito Yo creo que otra de las cartas Brutísimas De la región de Freljord Cada vez me gusta más Esos dos puntitos de daño Que hace a todo En el cambio de ronda Gente Por lo tanto No pueden jugar en reacción No pueden meter una barrera Rápido ahí al aliado Ni lo pueden bufar Entra el daño Si o si Y además nos curamos 4 de vida al nexo Lo malo Que es un hito ¿Vale? Por lo tanto Nos gasta Mana base No podemos utilizar de hechizos Como si podemos utilizar Con la avalancha Necesitamos estar en mínimo En una ronda 4 Pero gente Curación Limpiamos mesa Vamos haciendo daño al nexo Muy buena Palma Comocionante Gente Esta carta por ejemplo Es muy buena Contra mazos Que giran en torno A unidades muy gordas Como pueden ser Mazos con Renekton Como pueden ser Mazos con Nasus Como pueden ser Mazos Mirror ¿Vale? Que también jueguen Con Disandra Aislas Por ejemplo Que está en la versión Esta Tan temida Con la matrona Que te puede jugar Doble vigilante Con esto Aturdimos Sus vigilantes ¿Vale? Para que no puedan atacar Y así ganar tiempo Y que no nos puedan destruir El mazo Asimismo También tenemos La vuelta a casa ¿Vale? Que también nos puede servir Para subir unidades Que tengan un coste Muy elevado Del rival A su mano Y de paso Retirar Alguna unidad nuestra Que esté bloqueando Y que pueda morir ¿No? Siempre vamos a tratar De buscar ese beneficio doble Y si no gente Para retirar hitos O sea Hitos de estos Que te pueden dar la partida Como por ejemplo El disco de Surima Pues lo podemos subir a la mano Y evitar Que el rival saque Esa condición de victoria ¿No? Muy bueno este reactivo Gente A ver si lo podemos sacar En la partida Para que veáis Que tiene muchísimo potencial También tenemos rechazar Otra cosa Para jugar en reacción Pues tenemos los aturdir Tenemos los subir a la mano Y tenemos los rechazar Para hechizos de coste Muy elevado E incluso para Otros rechazar ¿No? De Surima Que yo creo que es una carta Que lleva en obligatoria En todos los mazos Así que Está muy bien Ya no solo para rechazar hechizos Sino para cubrir Nuestras propias jugadas ¿Vale? Este coste 4 Luego tenemos el aporello Gente Que esto lo podemos Convear con un montonazo De cosas Retiramos un aliado Para invocar Una copia endeble Exacta en su lugar Y reducimos el coste A cero esta ronda Por ejemplo ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Vale? Nos vamos a Thrandel Y nos retiramos Un pilar de hielo Gente Retiramos el pilar Me da igual que este 06 Me da igual que este 03 ¿Vale? Que este tocado 01 Lo retiramos Y creamos una copia del pilar ¿Vale? Copia del pilar Que sería coste 8 Pero hemos generado Otro en la mano A coste 0 ¿Qué quiere decir gente? Que aparte de que Ya hemos jugado Otra unidad de coste 8 Endeble De forma totalmente gratuita Por lo tanto Ya nos sirve Para el conteo Tanto de Lissandra Como de reducir el coste De la vigilante Tendremos ese pilar Coste 0 En la mano Gente Pilar coste 0 Que aunque nos cueste 0 Simplemente al jugarlo Recuperamos 8 de mana Así que una posible jugada Gente que tenemos Es el A por ello Con el pilar Para reponer el mana Y luego pillar por sorpresa Y que el rival piense Que ya no teníamos opción De hacer nada Y meter un observador impasible Por ejemplo 2 de daño a todo O destruye todos los hitos O meter una mina Pies veloces ¿Vale? Que al jugarla Retiramos 3 enemigos Son 2 cartas De mucho coste Que podemos combiar Con el A por ello Y con los pilares Para pillar por sorpresa Evidentemente Que ya muchos Lo estaréis pensando Después de comentarlo También lo podemos Convear con cualquiera De las otras unidades Gente del mazo Podemos convearlo Con un Thrander Para si nos lo iban a matar En un tradeo Generar otro en la mano A coste 0 Que se muera el endeble Y volver a jugar A Thrander Full Que de paso Nos metería otro pilar en mano Por lo tanto Si ya tenemos El pilar anterior Más este En cuanto tengamos Los 8 de mana Hacer pilar más pilar Y buscar esa condición De victoria otra vez Vía Lissandra Que además Los pilares Como son unidades De coste 8 más Nos van a buffar Al propio Thrander Con el cual vamos a poder Buscar también Su condición de victoria Desde la mesa Gente Pero también Era por ello Lo podemos jugar Con el observador Impasible Para generarnos Esa otra copia A coste 0 O con mina ¿Vale? Para poderlas jugar Nuevamente Desde la mano Y forzar sus efectos Que si os dais cuenta Son al jugar No al invocar Así que está muy bien Que generemos Nuevamente la carta De la mano A coste 0 Para buscar De destruir Hitos Hacer 2 de daño A todo O subir Los enemigos Del rival A la mano Que esto está muy bien Contra algunos mazos Que son mucho También Tipo controlero De guardarse Muchas cartas En la mano Gente Ya sabéis Que si retiramos 3 enemigos Y no le entran En la mano Los destruimos Directamente Así que me parece Muy guay Esta copia de mina Y muy versátil También tenemos Por aquí gente Vientos helados Que me lo había saltado Una carta más Para jugar De forma defensiva Al igual que tenemos El A por ello Al igual que tenemos El vuelta a casa Al igual que tenemos Palma conocinante Vientos helados Nos va a hacer ganar tiempo En las rondas defensivas Para poder Montar nuestro combo Y sacar nuestra condición De victoria Que como ya digo Puede ser desde la mesa Gracias a Zrandel Y las otras unidades 8-8 Que vamos a ir metiendo Con Lissandra Que al igual que el propio Zrandel Tienen a Brumar Por lo tanto Vamos a poder hacer Pupa gente O como puede ser Con la propia Lissandra Con la vigilante O simplemente A desgaste gente Daño directo Porque también Podemos ir haciendo Puntitos de daño Con los desfiladeros Podemos ir haciendo Puntitos de daño Con los fragmentos de hielo Más Más puntitos de daño Con los fragmentos de hielo Que vamos jugando Con Lissandra Sería La tercera condición De victoria El modo cansino Ir desgastando al rival Debo de reconocer Que al final Es el que más me gusta Ir desgastando al rival Que se desespere Lo siento gente No me juzguéis No soy mala persona Pero creo que es lo que Tiene el control Bueno Me he enrollado ya Bastante gente Así que Esto sería todo Sobre la teoría Pero por favor Vamos a verlo en la práctica Vamos a darle a clasificatorias Go Bueno gente Primera partida del día Hogar Dulce hogar Primera y puede que última Depende de lo que dure la partida ¿No? Porque debo decir Que una de las cosas Que más me divierte De este mazo Es que podemos Alargar las partidas Hasta el infinito Prácticamente Y entre comillas Trolear Vacilar un poco al rival Vale Tenemos un Lucian Miss Fortune Enfrente Vamos a ver Como Vale Vamos a ver nada Como afrontar ¿No? Un desfiladero Me parece genial Dos no Preferiría una avalancha Aunque con doble desfiladero Puede ir fresco Lo que pasa que como nos gasta Mana base Como todito Eh Un centinela Algo de mesa Y daño Vale Esto no es lo mejor Que podríamos haber sacado Grande nos puede servir Para más adelante Tenemos que tratar De aguantar El inicio Sobre todo Que es cuando yo creo Que más Koopa Nos pueda hacer Hasta la ronda 3-4 Vale Tenemos una avalancha Que está bastante bien Eh Aquí en verdad Zampamos 5 Si meto un centinela Tradeamos Y le damos mejor A Lucian Voy a tratar Voy a tratar de forzar Que juegue más unidades A ver si no sale Otro desfiladero Nada escapa A mi vigilancia Venga A ver si baja Alguna unidad más Y podemos Eh Sacar rentabilidad Con la avalancha Vaya por dios Aunque igual Podemos sacar Petrol de aquí Si nos bloquea Con ese Lucian No te atrevas A esquivarme Vale Ahora el problema Es que como le de aguante A todo Gente Me hunde la avalancha Entonces tendríamos Que ir a la vuelta Con un desfiladero Puede ser Que tenga el aguante Para todos Ahí está Puesto uno Quitamos el pollo Por lo tanto Ahora va a hacer Open attack I think so Golpería de seis más Creo que sí Haces un open En esta situación No haces un open Eh Vale Tiramos simplemente A avalancha Nos van a entrar Tres por ahí Pero se ha quedado Sin mana Y tenemos a Trandela abajo Ya Quedan tres cartas En mano Y hubiese hecho Open Gente Asegurar el daño Siempre Vale Ahora metemos esto Y básicamente Vamos a ir jugando Defensivo Teniendo en cuenta Que tenemos desfiladeros Ronda Tras ronda No te metas En mi camino Me podría tirar Un combate No lo necesito La verdad Vamos a quedarnos Defensivo Como ya digo Puedo llegar a meter Un centinela Dependiendo de lo que nos jude Vale Vale Vamos a meter Bueno Podríamos subir esto A la mano Seguramente Va a tener Un preparar El ataque Vamos a meter El centinela Que me sirve Para bloquear La 6-6 Puede ser Que tenga El más 2 Más 2 Aquí En cuyo caso Si tiene El más 2 Más 2 Es que también Me puede traer Con esto Y esto Como lo puedo matar Igualmente Si o si Con el desfiladero Creo que lo voy a dejar así Si tira el más 2 Más 2 No puede preparar El ataque Pero claro Salva a Lucian Que le interesaría Vale Ya está Ahora La cosa Es que Podemos subirnos A la mano A Frandel Que yo creo Que va a ser Lo más interesante Y subir A la mano Podemos subir A Lucian Podemos subir A Lucian Lo voy a bajar A coste 2 Creo que lo vamos A hacer así Mejor Prefiero que gaste Si te maná En bajarse esto Otra vez Nos entran 4 Por allí Dolor Vale Voy a pegar con esto Imagino que bajará Fizia Pero por tenerlo claro Un pollete Pues creo que Voy a ir con Desfiladero Ahora Creo que Lo va a meter Justo a continuación Me la juego Vale Nuevamente Podría tirar El aguante Pero ahora No le sirve De nada Porque en el cambio De ronda Lo perdería Si que es cierto Que yo me quedo Aquí sin bloqueador Demasiado Negatizar Pero tiene que bajar Algo más Si quiere buscar El letal Vale Podríamos hacer Dos de daño Podríamos dejar El pilar Dejar el pilar Porque yo creo que Le interesa Preparar el ataque Y en caso De que nos pegue Con los dos Tampoco nos tiene El letal Vale Van tres de daño De momento Podríamos hacer Dos Con un observador No creo Que me busque El temible Vamos a meter Solamente Un centinela Me encanta Tener tantas opciones Que solo tiene Dos cartas En mano Mi duda Si va a buscar No busca El pilar Vale A ver Que robamos Señores Vale Tabernero Me sirve Teniendo en cuenta Que ahora puede ser Que prepare el ataque No hace nada más Frandel Ok Vale Tenemos vientos Perfecto para defender Creo que voy a meter Observador Podemos meter también A Frandel Para la vuelta Meter otro pilar Es que en verdad Como tengo los vientos helados Puedo jugar super tranquilo Vamos a meter Puedo matar esto Y si hace algo más De mesa Con esto Tiene tres cartas En mano otra vez Vale Una escudera Vamos a forzar ahí A ver si tiene algo Para salvarlo A su cifria No Ok Puede ser que prepare Aquí el ataque Así que No me fío en pelo No No quería arriesgar De bajar el desfiladero Que preparase el ataque Así que he guardado mana Para hacer vientos helados Vale Miss Fortune Pues podría tirar una luz Perfectamente Perdemos el pilar Todo esto Esto pegaría de nada Esto pegaría de dos Se nos quedaría como uno o dos Por lo tanto Yo creo que Trataría de tradear Aquí Y si no Y si no La otra opción Es meter un pilar De hielo Tranquilito Tranquilito Porque Venga Vamos a ir con el pilar Va Mejoramos Trándel Vamos a ir con el pilar Y tiro la La doble escarcha ¿Por qué juegas de esta manera? Yugo No tiene sentido Wey Básicamente para que no se me rindan Gente Rápido Vale Podemos matar Esto Esto Y esto ¿Vale? Se quedarían estos dos En pie Me puedo buscar una Lissandra Que también nos daría guante Puedes sacar bastante pupa Sí Limpiamos bastantes cosas Pero ahora me va a tradear de gratis Supongo que Miss Fortune Pegará Al pilar de hielo Pero tampoco me puede hacer letal Ya Y se ha quedado sin Sin mano Ella en el cambio de ronda Pues tranquilamente Me recompongo Solo pega con eso Bueno Tiene sentido Para pegar ahora con todo Vale Nos quedan ocho Por lo tanto No nos puede hacer letal Nos quedamos en tres Le dejamos sin mano Se va a quedar solo con un oso Y ya va a depender Básicamente De lo que vaya robando Todo el rato O sea que ya estaríamos Lissandra Fresquita ¿Cuántos pilares hemos jugado? ¿Uno creo solo? ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos pilares? ¿Más del observador? Sí, dos Vale, vamos Bueno Vale, nos tenemos otra Liss Pues full def Full def Tenemos aguante en el nexo No hay demasiado problema ahí Doble fragmento Wow Vale Básicamente Metemos esto aquí Y Ya le matamos todo Gente Entre esta ronda Y la que viene Es que Tienen un demasiado abusivo El control de este mazo O sea Yo creo que con este mazo Sí que es de los pocos Con los que te puedes permitir Jugar con la comida Además ¿Sabe que tenemos esto en mano? No sé Destruimos todos los Hitos Lo voy a tirar en la próxima En verdad Pero digo Mira, lo tiro ya Lo tiro ya Y ahora Creamos otro fragmento Y No gasto mana Vuelta a casa Loco Uno de daño a todo Y tengo Tres counter en mano ¿Eh? Y unos vientos helados Para que no me puedan pegar Ojo ¿Eh? Vuelta a casa Porque si nos baja algo Gordo O sea Que locura Seguimos jugando ¿No? Bueno gente Iré cortando por aquí Porque básicamente Es lo que me gusta De este mazo Controlero Trollero Que puedes jugar Con el enemigo Como si fuese Un plato de lentejas Un plato de pasta O sea Es que Puedes estar mareando Todo el rato Creo que no tiene opción De ganar la partida Así que iré haciendo cortes Cada X ronda Seguimos desgastando al rival Daño de uno en uno A Alex Tranquilamente Vamos a tomar un T Nos tomamos un T Venga Otro puntito de daño Poco a poco Pero Yugo Termina ya La maldita partida Seguimos jugando Con el rival Gente Es que Quiero Quiero Bajar una vigilante Sigo teniendo hueco En la mano No pasa nada Creo que se va a terminar La partida Gente Pero básicamente Porque se va a rendir El rival Yo no puedo ya No puedo ya Retrasar más esto O sea He intentado no matarle Jugar con él Pero creo que ya En esta se va a ir Lo he aguantado Como No sé gente Seis rondas Ocho rondas ya Madre mía Que mala persona soy Lo siento Lo siento Pero es que Es lo que mola Y lo que se puede hacer Con este mazo Era como una demostración Para que lo vierais Evitad no hacerlo Evitad no hacerlo vosotros Bueno gente Hasta aquí el vídeo De hoy Sé que mucha gente Se llevará las manos A la cabeza Y dirá Yugo ¿Por qué solo una partida? Tengo que contaros Varias cosas ¿Vale? Al final se ha quedado Un vídeo Rondando la media Ahorita Así que Estamos dentro De la duración Habitual Pero quiero decir Que no se me olvide En esta ocasión ¿Vale? Como ya sabéis Es un vídeo promocional Por lo tanto El enlace Al mazo ¿Vale? Tanto como el código Los dejaré ambos En la descripción ¿Vale? Tanto para la gente Que estáis en PC Como para la gente De móvil Muy a mi pesar Voy a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado El mazo Si es así Os ha molado Y por supuesto Os ha sido de utilidad No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Que tengo unos vídeos En mente Preparados para los próximos días Que no os quiero adelantar Nada Pero son un poquito Haciendo caso A comentarios Que me estáis dejando En vídeos anteriores Que ya sabéis ¿Vale? Enlazando un poco con esto Que cualquier cosa Que me queréis decir Peticiones y demás Lo podéis hacer aquí abajo En la caja de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Así como en mi Twitch YugoGames Barra Baja TV Y dicho esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós